¿Qué es la salud? ¿Qué es la salud? Tenemos una pérdida enorme de nuestros aportes de AFP para jubilar y por lo tanto creemos que no merecemos un reajuste de lo que ellos han mencionado. Y que tampoco vamos a aceptar, como dice el sector público, en la cual nosotros no hemos terminado de negociar, que el gobierno presente un bono de término de negociación o conflicto, como lo quieran llamar, cuando estamos a la mitad de la negociación. Eso nos parece una tremenda falta de respeto, a la cual nosotros no hemos dado cifras y menos le vamos a aceptar al gobierno que no esté dando cifras como para terminar un conflicto que aún no hemos terminado de negociar, un territorio que tiene más de 20 puntos, a la cual ellos convergen en el último punto que no nos parece lo correcto. Aquí está la mesa del sector público, aquí están los trabajadores y mañana, como sector salud, hemos sido muy responsables, tenemos todos los servicios con los turnos éticos, por lo tanto, hay usuarios que estén tranquilos, los que hemos trabajado. Si bien es cierto con los turnos éticos, pero estamos todos dentro de los hospitales, preocupados que ante una emergencia vamos a estar ahí. Pero eso no significa que no vamos a adherir a una marcha mañana, dejándolo, todos los servicios de urgencia están cubiertos y mañana con mayor razón, ya que nos vamos a alejar de nuestro centro de trabajo, nos vamos a preocupar antes de salir de los turnos éticos, como dirigentes de la salud a nivel de base, nos vamos a cumplir con descuidar a nadie. A nadie, porque más allá de una necesidad, nosotros lo de la salud trabajamos con personas y en eso sí vamos a ser muy, muy cuidadosos. Y por lo tanto, hay usuarios que estén tranquilos, pero eso no significa que la salud no va a estar mañana en la calle.